... Tranquilidad en las bolsas europeas a media sesión. Los mercados cotizan planos en una semana que parece que va a ser bastante tranquila porque como saben, lo contaremos con la referencia de Wall Street el jueves y además el viernes abrirá solamente media sesión. Con todo esto vamos a aprovechar la tranquilidad para ver qué es lo que dicen los expertos por ejemplo sobre lo que puede ocurrir en 2014. Hoy los analistas de Julius Baer firman un informe en el que señalan que hay oportunidades de inversión para 2014 pero advierten, si quieren ganar dinero después de las fuertes subidas que hemos visto en Estados Unidos y en Europa van a tener que salir de las zonas de confort. Es decir, hay que asumir más riesgos si se quieren obtener rentabilidades. Estos analistas dicen también que el próximo año será bastante volátil porque los bancos centrales comenzarán a cambiar sus políticas económicas a la cabeza la Reserva Federal y aunque intenten que esto no tenga impacto en los mercados financieros la práctica demuestra que esto es difícil de conseguir. En un contexto macro bastante tranquilo las empresas pasan a ser protagonistas y hoy las protagonistas en España son Repsol y Sacir suben en torno a un 4%. Son alzas importantes pero no lo suficientemente fuertes por dos cosas. Primero, porque el acuerdo al que se ha alcanzado por la expropiada YPF supone que se pagaría a Repsol un dinero que no es suficiente, 5.000 millones y porque mañana el Consejo de Repsol, muy atentos a este encuentro, podría decir que no al acuerdo al que han llegado los gobiernos.